¿Qué onda mis güeritos? Bienvenidos a Vlogmas día número 23. Hoy es de este tipo de Vlogmas en el que me siento platicar un poquito con ustedes y de hecho he estado viendo cosas que me preguntan usualmente en Instagram o por acá y de ahí es donde voy escogiendo los temas para platicarles cosas también para darle más variedad a este Vlogmas. Como ven en el título, el día de hoy les voy a platicar mis experiencias al ser un mexicano que vive en París. Este video no lo tengo nada planeado, simplemente voy a platicarles lo que se me venga a la mente en este ratito. Así que si les interesa, no se vayan de aquí. Una de las cosas que me sorprendió más cuando llegué a Francia en general, no tanto a París pero a Francia, es que siento que los franceses no saben nada de México. O sea, literal, siento que ellos a veces ni siquiera saben qué idioma hablamos en México porque muchas veces me han preguntado si en México hablamos mexicano. Y por ejemplo, una vez una persona me dijo que ella sabía que el mexicano se parecía al español. La verdad es que me sorprendió mucho porque yo tenía como que otra idea en la mente de los franceses. Yo pensaba que era gente que había viajado y todo, pero bueno, Francia es un país como cualquier otro y hay gente que viaja, hay gente que no viaja y que conoce y que no conoce. Muchas veces les he compartido que trabajo en Sephora, entonces yo estoy en contacto directo con los clientes todo el tiempo y una de las cosas que me dicen casi a diario es que no pueden creer que yo sea mexicano. Ellos tienen la idea de que los mexicanos son morenitos, chaparritos, muy oscuros, ¿sabes? O sea, nos tienen catalogados como el estereotipo de mexicano y siempre que me escuchan hablar en francés como tengo un acento me dicen, ay, tienes un acento, ¿puedes decirme de dónde eres? Y yo, sí. Y a veces les digo, a ver, adivinen de dónde soy. Y me dicen, de Brasil, casi siempre. Y les digo, no. Y luego me dicen, Italia. Y yo, no. Y ya les digo, soy de México. Y me dicen, ¿México? Dicen, pero estás muy claro de la piel y así tu color de pelo y todo. Y yo de que, ok. Y bueno, yo trato de educar a la gente con la que me topo en esas situaciones y les digo, pues obviamente que en México hay gente que tiene muchas características físicas diferentes. O sea, hay gente que es mucho más rubia y clara que yo, ojos azules, cabello muy muy rubio. Hay gente que es muy morenita. Hay gente que es mucho más bajita, hay gente muy alta. Y obviamente, también les explico que México es un país muy grande. Por ejemplo, a comparación de Francia, creo que puedes poner Francia como cinco veces dentro de México. Imagínense. Entonces, obviamente, no es igual. De un lado de México a otro, cambiamos mucho físicamente. Y pues, obviamente, costumbres y la vida es muy diferente, aunque sea el mismo país. Y el problema es que mucha de la gente de aquí, lo único que conocen de México es Playa del Carmen. Si han ido y si nunca han ido a México, lo único que conocen es como Tijuana, la frontera, los narcos, la droga, los problemas, las... etc. Entonces, sí, la verdad es que a veces se me hace un poquito pesado andar cargando con todos esos estereotipos de México cuando, pues obviamente, pues nosotros sabemos que la vida no es así. Y siempre trato de tomarlo como una oportunidad para educarlos más como de enojarme o sentirme mal o así como que tomarlo de mala forma, lo que me dicen. Porque, pues no vale la pena, la verdad. Otra cosa súper chistosa que me pasa, sobre todo con mis compañeros de trabajo, es que les llama mucho la atención que yo me llame Alejandro. Porque, bueno, aquí en Francia existe el nombre Alexandre, que sería como el equivalente. Y obviamente cuando les digo que me llamo Alejandro, o sea, hay gente que me pregunta si realmente me llamo Alejandro. Me dicen, o sea, ¿en serio te llamas Alejandro? Y yo, sí, o sea, aparte es muy raro porque en México todo mundo siempre me ha llamado Alex. O sea, en mi familia soy Alex, con mis amigos soy Alex, mi mamá es Alex, todo mundo soy Alex. Nunca soy como que Alejandro. Y aquí es como que todo pronuncian Alejandro y hasta se esfuerzan mucho. Se me hace muy chistoso porque la J les cuesta mucho trabajo pronunciarla, la J. Y obviamente hay gente que la omite y me dice Aleondre. Hay gente que me dice Ale... Alejondre. Y no sé, hay como varias variantes así. Pero se me hace muy chistoso siempre que están como jugando con mi nombre. Y no hay día, así escúchame, no hay día que no me canten la canción de Lady Gaga, Alejandro. O sea, no hay día. Ya me la han llegado hasta poner en la tienda donde trabajo y es como que todo el mundo viene a verme y me busca. Y de que, ay, tu canción y Alejandro y yo... No sé, me hace muy chistoso la verdad. Otra de las cosas que me hace muy chistoso aquí es que en Francia tienen un platillo que se llama chili con carne. Y literal lo pronuncian así en español, chili con carne, ¿sabes? Entonces, se me hace muy chistoso porque... Pues yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuela o mi familia han hecho un platillo que se llama carne con chile. Y no es nada que ver con el chili con carne que hacen aquí en Francia. De hecho, lo que hacen aquí en Francia es como una carne molida y lleva un montón de especias. Ninguna de ellas es chile. Y bueno, hay gente a la que sí le gusta como ponerle un poco de chile para que pique. Pero los franceses en general no están nada acostumbrados a comer picante. Nada. Y mucha gente cuando quiere hacer conversación conmigo me dicen de que... Ah, yo hago un chili con carne súper rico y así. Y yo de... Mmm, ok. Así como de... Pues no. Country late, no. Aquí es de que ahorita me estoy acordando. Perdón por la interrupción. Pero hay una canción que aquí conocen en Francia. Que canta y que habla sobre México. Es una canción que mucha gente me la canta o me la pone y yo en la vida la había escuchado porque es francesa, ¿saben? Les voy a poner un cachito para que la escuchen porque la verdad es que a mí se me hacía muy interesante el efecto que tenía la gente en mí con esta canción. Que yo en la vida había escuchado. Bueno, es una canción bastante linda la verdad porque habla como bonito de nuestro país y todo. Pero díganme si alguno de ustedes la había escuchado alguna vez en la vida. O sea, yo neta jamás la había escuchado y aquí literalmente la han puesto mil veces. Mi suegra me la ha cantado. O sea, de que yo dije, tío, estaba como de... ¿Qué está pasando? Otra de las preguntas que me llegan muchísimo es si yo he sufrido algo de racismo por estar aquí. Y la verdad es que sí, sí me ha tocado. Pero nunca ha sido por el hecho de ser mexicano o latino. Eso hay que aclararlo bien. Yo como trabajo en una tienda, pues, de maquillaje y todo eso. Yo estoy en el equipo de maquillaje. Tengo como mucho problema con las personas. La mayoría son las señoras como más grandes de edad. Que cuando vienen a la tienda y todos están ocupados y yo estoy disponible. No quieren estar conmigo porque soy hombre. Y eso es un problema súper grande porque, bueno, si las mujeres buscan igualdad. ¿Por qué hacer esas cosas hacia un hombre, sabes? O sea, siempre hemos escuchado a las mujeres decir de que sí, podemos ser lo que queramos. Sí, no importa y así, ¿no? Y las mujeres en la historia han luchado mucho por la igualdad de género. Pero bueno, llega este momento en el que un hombre se ocupa de algo que es relacionado con las mujeres. Y las mujeres dicen, no, él no sabe porque no es mujer. Imagínate que yo le dijera a una mujer, usted no me puede atender porque no es hombre. Usted no puede hacer su trabajo porque es mujer. O sea, sería un problema enorme. Sumándola a esto, yo la verdad es que personalmente me he topado con que las negras, las personas de raza negra, son las más racistas que he conocido. Así como que es choqueante la verdad, pero las personas que han sido las más racistas conmigo siempre han sido negritas y señoras. Uno, porque no soy mujer para atenderlas. Y número dos, porque no soy negro. Entonces ellas quieren que sea una mujer negra que las atienda. Imagínate si yo llevo a una tienda y hay una empleada negrita y le digo, oye, ¿no tienes un hombre blanco que me atienda? Porque tú, pues no, tienes mi color de piel y así. Es algo que la verdad me frustra mucho cuando me sucede en el trabajo. Al principio yo era como de que no, pero déjeme intentarlo y así. Y ahorita la verdad es que ya no me importa, yo soy hasta grosero con ellas. Porque no se vale la verdad que la gente sea racista contigo. El color de tu piel no indica nada, ni siquiera tu género, si eres hombre o mujer. O a lo mejor no te identificas ni siquiera con ninguno de los dos. Y eso no tiene nada que ver con lo que sabes hacer, con tus talentos, con tus intereses, con tus conocimientos. O sea, algo que se me hace súper lindo es que la gente aquí trata siempre de decirme una o dos palabritas en español. Porque no sé si ustedes saben, pero a la mayoría de las personas aquí en la escuela de Francia les enseñan español. Entonces, como que todo el mundo tiene como un conocimiento básico del español, por así decirlo. Entonces, a las personas aquí les gusta mucho y saben decir algunas cosas en español. Que a mí se me hace muy interesante que lo puedan hacer. Y pues obviamente las personas siempre me dicen, hola, ¿cómo estás? O les digo yo de que, hola, ¿cómo estás? Y siempre me dicen, bien, ¿y tú? Hay personas que llegan a hacer más, como más oraciones, pero otras la verdad es que conocen palabras. Pero se me hace muy bonito porque, pues, muchas de esas personas son gente que viene de países africanos, o de países árabes, o de aquí mismo de Francia también. Y aún así conocen palabras en español. Pero ojo, la mayoría de la gente conoce el español de España, o sea, como que el castellano. Entonces siempre te sacan como frases como, diréis, veréis vosotros y cosas así. Que a mí se me hace muy chistoso porque, pues, no sé, no estoy acostumbrado a escucharlas. Pero aún así se me hace muy lindo. También siempre me platican cuando hacen sus viajes a España y todo eso. Yo tengo la fortuna de ir a España, pero tampoco conozco tanto. Pero a ellos se les hace como que somos iguales, ¿sabes? Lo que me hace muy chistoso es que no logran diferenciar mucho el portugués y el español o la gente latina y, por ejemplo, mexicano y brasileño o de Portugal. Y se me hace muy, muy chistoso porque a veces estoy trabajando y me dicen mis compañeras, necesito ayuda porque tengo clientes que hablan en español y yo no hablo español. Y ahí voy corriendo y les digo, ay, a ver, ¿qué necesitan? ¿Cómo están? Y están de que, y me empiezan a hablar en portugués y yo así de, oh, y volto con mi compañera de que esto no es español. Pero bueno, afortunadamente nos llegamos a entender y me he topado con gente súper linda, la verdad. Quiero terminar este video dándoles algunos consejos porque, bueno, yo sé que muchos de ustedes están en alguna relación a larga distancia con alguien de otro país, de otra cultura o ya están viviendo en otro país o quieren irse a vivir a otro país. Entonces, yo les recomiendo mucho que se preparen mentalmente. No cometan el error que yo cometí. Y la verdad es que yo estaba tan enamorado y tan emocionado por iniciar una vida con la persona que yo más amaba que nunca me detuve a pensar que iba a dejar mi país, mi cultura, mi familia, etc. Y nada más me aventé a la aventura así, ¿sabes? Entonces, es un choque muy grande cuando dejas tu país. Literal, uno sí se llega a sentir bastante aislado. Eres como que muy raro, o sea, a veces intentas hacer bromas y la gente no las agarra o tú no entiendes el humor de la gente o las cosas que aquí como que son populares, ¿saben? Y uno, la verdad, es que se siente muy muy rezagado y es una sensación bastante fea. Tienes que poner mucho de ti, tienes que echarle muchas ganas al idioma y tienes que echarle muchas ganas también a la cultura como popular general del lugar para que te puedas como que sentir un poquito más cercano a las personas. Muchas gracias por haber estado conmigo en el Vlogmas del día de hoy. No puedo creer que mañana ya es día 24 de diciembre, o sea, ¡qué locura! Este Vlogmas se me pasó muy rápido. Estoy muy agradecido con ustedes que se quedaron con nosotros todo el tiempo, que nos estuvieron viendo todos los días, que nos compartieron. Pero bueno, ya mañana nos veremos, les estaré enseñando toda nuestra cena navideña, lo que vamos a estar haciendo con la familia de Ben y así. Y la verdad es que va a estar muy lindo el video. No olviden dejar un like a este video si les gustó. Déjenme más preguntitas abajo por si tienen preguntas o sí. O díganme ideas de historias o cosas que quieran que les cuente en videos así. Porque yo sé que a lo mejor hay un montón de temas, pero necesito saber, por ejemplo, qué es lo que más les gusta a ustedes para poder hacerlo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Ya saben que es gratis, no les cuesta nada. Y regálenme un like, porque la verdad es que eso me ayuda muchísimo. Y si disfrutas el video, pues es la manera de que yo sepa que te gustó. No olviden que siempre les dejo mi Instagram en la cajita de abajo para que vayan a seguirme. Para que cuando no esté haciendo vlogs diarios y no me estén viendo diario, vean todo lo que estoy haciendo y donde ando. La verdad es que me gusta mucho subirles historias. Así que por allá los veo, ¿sale? Les mando muchos besos, les mando abrazos grandes hasta donde estén. Y pues nos vemos mañana para el siguiente vlogmas. ¡Adiós!